Testigo y ante la Milady. Es que tengo un problema con ello, ¿viste? Y tenés que decirle que el sábado estuvimos juntos los dos cuidando a mi comadre que está enferma. ¿Qué te parece? Corrió a la Milady. Sí, pero nunca más, oye. ¡Nunca más! Bueno, eso es lo que quería escuchar. Nunca más. Gracias, mi hijita. ¡Nunca más lo ayudo en nada! Cuando eliges Vivo, eliges una forma de tomarte la vida. Nuevos Vivo Activo con Kinseng. Y Vivo en Equilibrio con Fibra. Dos exquisitas combinaciones de sabores a fruta con extractos naturales que te ayudan a disfrutar de una vida más saludable. Desde hoy, Vivo Mejor. Nada es invisible para una mamá clorinda. Por eso cuido mi bolsillo y desinfecto mi casa con la clorinda de siempre. Mi clorinda de toda la vida, siempre a mi alcance. El análisis del acontecer noticioso regional. Los personajes que marcan la pauta y que usted quiere escuchar. Vuelve la entrevista del sábado en un nuevo horario, 14, 15 horas. Por las pantallas de Televisión Nacional de Chile, Reto Paraíso. Colgate Blacks Whitening Control Sarro para una sonrisa más blanca. Colgate Blacks Whitening Control Sarro. Para una sonrisa más blanca, Colgate, recomendada por odontólogos. Muebles modulares para que todos tengan su espacio. Y armados por un instalador experto. Y lo mejor, todos están aquí. En Home Center Soymac. Vas a contar con toda nuestra asesoría. La mejor calidad y los precios más convenientes. Ven y encuentra lo que buscas. Home Center Soymac. Tu hogar en las mejores manos. Llegó Frutix, la única bebida para pasarlo bien todos los días. Pero nunca se te ocurra tomártela arriba de un luchador de zumo. En un toro. En el cumpleaños 90 de tu abuela. Porque... Frutix, la única bebida con un toque de fruta natural. Y bajo en calorías para pasarlo bien todos los días. Fruta que lo pasamos bien. Prueba sus tres exquisitos sabores. Soprole un saludo único cada día. Dale color a tu vida con la promoción Clorox Ropa Colores Vivos. Ingresa el código del sticker de cada envase en www.coloresvivos.cl y participa en el sorteo de una de las 10 gift cards. Además de un increíble viaje soñado para dos personas a Buenos Aires. Clorox Ropa Colores Vivos. Las manchas se van, los colores quedan. Hace tiempo que su esposo la engaña. La crisis de los paletas. La mujer que se da cuenta que no ama tanto a su marido, a su mujer, a su hija. Aguirre. Pero descubrió que ella también puede ser un fiel. Entonces no vas a venir esta noche, ¿cierto? Amor en Custodia. Estreno lunes, 14.30 horas. Solo por TVN. Ya pues, aproveche que la puerta está abierta y se va. Pero, mi hijita linda, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Necesito que usted me sirva de testigo para arreglarme con la milady. Claro, usted se arregla con su novia y por culpa suya, yo termino con el Martín. Ah, a propósito. Oiga, ¿en serio no quiere que le cuente lo que sé del Martín? No, no quiero saber nada. Ya le dije. Bueno, está bien. Pero, ¿y cómo le va con el Toño? Bastante bien. Oiga.